Si quieres tener una parte de los billones de dólares que hoy mismo se están moviendo en el mundo, necesitas entrenar tus ojos para ver sólo el 5% de lo que los demás ven, y entrenar tu mente un 95% para ver las evidentes oportunidades no sólo durante, sino también después de la crisis. Este cambio de enfoque es lo que se necesita para salir de cualquier agujero financiero, es el concepto más importante que mi padre rico me enseñó. Una lección que en particular fue crucial para mi vida entera en los negocios, y es esa lección la que quiero compartir hoy contigo. Empecemos. Uno de los días más aterradores de mi vida fue el día en que dejé mi trabajo y oficialmente me convertí en emprendedor. Ese día supe que no había más cheques de pago constantes, no más seguros de salud o planes de jubilación, no más días libres por estar enfermo o tener vacaciones pagadas. Ese día mis ingresos fueron a cero. El terror de no tener un sueldo fijo fue una de las experiencias más aterradoras que jamás haya experimentado. Lo peor de todo es que no sabía cuánto tiempo pasaría antes de tener otro sueldo fijo. Muy a menudo es este miedo a no tener un ingreso estable lo que impide a la mayoría de las personas comenzar un negocio. La prueba irrefutable de lo contundente que puede ser este tipo de miedo es lo que estamos viviendo en la actualidad, donde cada día veo a más personas buscando trabajo de las que normalmente había visto en los estacionamientos de autobús. Donde quiera que vaya alguien está buscando otro trabajo después de haber perdido el anterior por la crisis. Para mí, el miedo a no tener un dinero mensual es el que más pobreza genera en el mundo. Y cuando pregunto ¿por qué no se transforman financieramente? ¿Por qué no completan una metamorfosis financiera y se convierten en emprendedores? Una y otra vez las personas se me acercan y me dicen que ser emprendedor es arriesgado. Prefiero tener un trabajo seguro, dicen. Hoy está más claro que nunca que no existe un trabajo seguro y ser empleado es una de las cosas más riesgosas que puedes hacer. La razón principal por la que muchas personas buscan seguridad laboral es porque eso es lo que se les enseña desde niños tanto en la escuela como en el hogar. Como adultos, millones de personas continúan siguiendo ese consejo. Muchos de nosotros estamos condicionados desde nuestros primeros días para pensar en la seguridad laboral en lugar de la seguridad financiera o la libertad financiera. Y debido a que la mayoría de nosotros aprendemos poco o nada sobre el dinero en casa o en la escuela, es natural que nos aferremos cada vez más a la idea de la seguridad laboral en lugar de alcanzar la libertad financiera. Ser emprendedor, ver dinero y oportunidades donde otros no lo ven, es lo único seguro que puede darte seguridad financiera. Si hubiera montones de dinero físico en la calle, la gente saldría corriendo y agarrarían todo lo que pudieran. Esto se debe a que su nivel de inteligencia les permite saber fácilmente cómo ver y agarrar lo que está físicamente frente a ellos. Desafortunadamente, aprovechar los montones de dinero moviéndose virtualmente en el sistema financiero requiere un alto nivel de inteligencia financiera que la mayoría de la gente simplemente no posee. No tienen idea de cómo agarrar el dinero que se encuentra justo frente a ellos. Si sabe cómo ver el dinero donde otros no lo ven, especialmente en tiempos de crisis, el dinero vendrá a usted de manera abrumadora y con una increíble rapidez. La gente te suplicará que lo tomes por los servicios o productos que ofrezcas. En cambio, si no sabe cómo ver el dinero, el dinero se mantendrá alejado de usted. Se acerca algo peor que la crisis en las familias de clase media. Cuando era niño, me llevaron al hospital para una cirugía de emergencia derivada de complicaciones relacionadas con una infección de oído y varicela. Al mismo tiempo, mi madre estaba en casa luchando con un corazón enfermo y débil. No mucho tiempo después, mi hermano menor fue llevado de urgencia al hospital después de golpearse la cabeza y mi hermana menor necesitó una operación de rodilla que requirió múltiples visitas al médico. La única persona en nuestra familia que no se enfermó durante ese tiempo fue mi padre. Pero contrajo algo mucho peor que todas las enfermedades de todos nosotros. Contrajo una gran deuda médica. Mis hermanos y yo nos recuperamos de nuestras dificultades. Mi padre no lo hizo. A partir de ese momento, luchó financieramente llevando la carga de la deuda, incluida una hipoteca. Tenía sueños de ser profesor, pero en cambio se comprometió a tomar un trabajo administrativo para el sistema escolar del estado de Hawái para pagar una deuda que le tomó la mayor parte de su vida cumplirla. En la actualidad, algo de lo que la mayoría de los países y gobiernos no hablan es que muchas familias quedarán endeudadas al punto de pasar muchos años de su vida pagando unos intereses que cada día se acumularán gracias a la frivolidad de los bancos. Si las personas, al igual que la mayoría, siguen buscando un trabajo seguro sin tomar el control de sus finanzas, habrá una recesión económica ocasionada por las deudas que muchos pagarán con la mayor parte de su sueldo. Los ricos continuarán y serán aún más ricos, y muchos de la clase media pasarán a la clase pobre. Eso es algo que no quiero que pase contigo, y me refiero a ti que estás viendo este video. Quiero que esta información te sacuda la cabeza y empieces a actuar ahora mismo en el control de tus finanzas personales. Día de decisión. Ahora es el momento de tomar una de las decisiones más críticas de su vida. Tomar el control de tus finanzas. Hay gurús financieros que dicen que la única forma de salir de la deuda es cortando sus tarjetas de crédito, renunciando a su café diario. Esencialmente dicen, vive por debajo de tus posibilidades. Yo no soy partidario de ello porque creo que el pensamiento de escasez atrae más escasez. Lo que te propongo es que empieces a aprender más de educación financiera, motivarte cada día y desarrollarte como persona. Esto traerá como consecuencia un empoderamiento natural que te permitirá ver las amplias posibilidades de emprendimiento que hoy mismo están disponibles gracias a la tecnología y el internet. Necesitas reclamar tu parte de la enorme tajada del dinero electrónico que se está moviendo a cada minuto. Hazlo ahora mismo. Actúa y emprende sin miedo. Convierte tu hobby en un negocio. El mundo de la empresa se basa en identificar una necesidad de un mercado y luego en ofrecer un producto que satisfaga esa necesidad a través de un modelo de negocio que consiga que los consumidores te conozcan y compren. Por tanto, anticiparse y tener visión de futuro es la clave del mundo empresarial. Pensar en grande es la principal cualidad de los ganadores. Nunca es el momento perfecto y nunca se sabe todo. Hay que lanzarse y ya se irá abriendo camino. Hay que ser valientes para triunfar. El compromiso en tomar el control de tus finanzas no debería admitir excusas. Muchas personas tienen falta de compromiso con sus metas, pero si das lo mejor de ti, lo mejor acabará sucediendo. La actitud ante la vida y ante cualquier crisis es una elección personal que no depende nada más que de ti. Cuando estás enfocado, lo difícil es no tener éxito. Espero que tu historia sea contada desde que decidiste emprender hasta que te hiciste libre financieramente. Deseo mucho que de esta crisis nazcan muchas oportunidades para ti. Toma acción y no desistas hasta llegar a ser rico. Estaré ansioso de escuchar tu historia de éxito. Yo también estaré muy ansiosa de escuchar la historia de éxito de cada uno de ustedes. Bueno, me alegra verlos a casar en esta noche, en esta tarde. Las personas que se conectan son las personas que realmente quieren recibir más, que quieren empoderarse para poder sacar esas metas que tiene cada uno adelante. Hemos estado en sesiones anteriores compartiendo la importancia del mapa de sueños y la importancia de que cada uno tenga sus metas. Y, bueno, hemos estado haciendo una lectura del libro de las 45 presentaciones del billeta. Y, pues, hoy seguimos, seguimos en esta lectura para que analicemos este libro. Y, bueno, antes, pues, un poco de reflexión sobre este video que acabamos de ver, que no sé si alguien quiere participar. Aquí pueden habilitar el micrófono si alguien quiere. Mientras que yo les comento, pues, la verdad que nosotros cuando ya comenzamos a conocer compañías como esta, como la NEM, como que cada vez nos afianzamos más de la realidad que tenemos, del crecimiento que ya ha venido teniendo la compañía. Todos los que invertimos desde el año pasado sabemos que ya hemos tenido una valorización importante en estos activos de nuestra Crypto Unit. Y sigue, la valorización sigue, el crecimiento sigue y lo mejor está por venir, ¿no? Ahorita lo que esperamos en unos tres meses de que ya salga a la venta pública va a ser que haya un salto, un salto cuántico. Allí ya comenzará a tener la seguridad de que nuestra Crypto Unit ya se puede intercambiar, de que ya va a ser con una valorización importante, sigue la valorización. Y la compañía nos está ofreciendo otras alternativas también de ingresos bien interesantes. No sé si alguien quiere comentar algo mientras comparto aquí el libro que estamos leyendo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece el video? Ay, qué nada más que se me hizo. Pues, mirando esos videos son muy interesantes porque nos reflejan lo que realmente uno a veces ha hecho. Y, pues, no, hasta que no estudié esos temas de educación financiera no cambia la forma de pensar, ¿no? Es lo que es lo que pasa. Sí, señor. Es cierto. Y es que como que venimos en la rutina y nos enfrascamos tanto en la rutina. Y lo que hemos aprendido desde la infancia y lo que nos han enseñado los padres es que hay que estudiar para emplearse y no estudiar para hacer empresa y buscar otras alternativas de fuentes de ingresos, sino que creímos que el empleo era la única fuente de ingresos. Entonces, hoy en día, conociendo la compañía, pues, comenzamos como que a abrir la mente a estas posibilidades y lo importante que es poder trabajar y recibir esta información de educación financiera que nos permite cada vez entender más la importancia de los ingresos pasivos, la importancia de cómo sí podemos aumentar nuestro capital con estas estrategias que nos permitan tener un interés compuesto en diferentes instrumentos y, sobre todo, salir de, digamos, de ese enfrascamiento en el que estamos, de que solamente esa era la alternativa. Y ahorita, fíjense en los momentos de crisis que estamos, cuántas personas nos encuentran realmente mirando. De pronto, ahora sí, ¿qué otras alternativas tienen? De repente, muchas personas ya dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener ingresos de otra alternativa? Que pueda trabajar desde mi casa, que pueda tener otras fuentes y alternativas de ingresos. Entonces, ya la gente sí o sí comienza a entender, ¿no? Bueno, vamos a compartir, entonces, lo que veníamos hablando del libro, de las presentaciones de 45 segundos, que yo sé que algunos de ustedes han estado juiciosos también en las charlas con Sergio, que se estuvieron viendo gran parte de este libro y analizándolo. Y, pues, la idea es que nosotros lo apliquemos. Aquí hemos visto la importancia de la duplicación, que tú traes o invitas a dos personas y que cada quien haga lo mismo, invitar a dos personas, comenzamos a tener una duplicación y un apalancamiento bien importante. Y, como siempre lo digo yo en las presentaciones de negocio, aquí tenemos un diferencial gigante contra cualquier otro sistema similar de redes de mercadeo al ser aplicado un crowd investing en el que tú ganas no solamente una comisión inmediata, sino que estás ganando activos que te van a seguir representando ingresos de manera indefinida y que te siguen dando, además, cada vez un mayor valor. Y ya, en un momento, comenzamos a tener ya ingresos pasivos ya bien importantes que nos den esa tranquilidad que todos anhelamos, esa tranquilidad financiera. Y eso es lo que estuvimos viendo en los capítulos anteriores acá de la duplicación. ¿Qué pasa cuando invitas ya no a dos, sino invitas a uno más? Y cuando invitas a otro más y ya tienes cuatro directos y esos cuatro están haciendo la misma tarea, los que dice aquí como están comprometidos, los que están seriamente comprometidos en que quieren hacerlo. Entonces, vemos el beneficio del apalancamiento. Bueno, entonces, vamos aquí en la servilleta número 5, que vamos a leerla. Y aquí, acorde a eso, vamos analizándola. Después de esto, voy a hablar sobre un par de cosas de lo que se habló en la presentación del sábado, las actualizaciones de las noticias. Y, por último, invitarlos a que hagamos como un plan de acción también para que ustedes se empoderen en las presentaciones, que quieran empezar como host. Bueno, ya Fabián se lanzó, Francisco Sanabria también. Carolina es la que estoy proponiendo también para que se lance a comenzar al menos en la parte de host, cuando se hace una presentación, que haga la introducción inicial. Y ahí mientras le van perdiendo el miedo, hacer la presentación, porque esos son talentos que todos debemos desarrollar. Y contarles sobre algunas cosas que estoy viendo de estrategias por redes sociales para que también aprovechemos este tiempo tan importante de traer más personas al equipo y que cada uno se beneficie con tener más tokens en su inventario. Entonces, vamos a la presentación de servieta número 5, barcos en alta mar. Supongamos que ya tienen el negocio el tiempo suficiente como para tomar la decisión de tomar en serio su negocio y pasar a la fase de crecimiento. A estas alturas habrás patrocinado ya un buen número de personas. Casi todo el mundo ha oído la frase, cuando atraque mi barco. Me hace pensar en aquel pesimista que jocosamente bromea, con la suerte que tengo, al atacar mi barco, yo estaré en otro lugar menos ahí, en el aeropuerto o en la estación de autobuses. En el mercado en red, realmente puede estar en el momento justo cuando atraque su barco. Si usted aprende y aplica estas presentaciones servilletas. A veces le pregunto a la gente si tiene algún pariente que hace mucho que no ven, que esté enfermo de muerte y que al fallecer les va a dejar mucho dinero. La mayoría piensa que hay muy pocas posibilidades de que suceda eso. La gran mayoría, dicho sea de paso, no tienen la más mínima posibilidad de hallar la riqueza, pero con el mercado en red sí hay posibilidades. Con el mercado en red puede darle esperanza a mucha gente, esperanza de que no tendrán que pasar los próximos 30 o 40 años para lograr un retiro digno y tener tiempo para ver un poco de lo que en el mundo, solo para encontrarse, para ver un poco de lo que es el mundo. Solo para encontrarse con que tiene que tratar de sobrevivir con la mitad de sus ingresos o menos. Les da a las personas la oportunidad de realizar sus sueños. En la mayoría de las personas les da miedo comenzar y montar un negocio propio. Y saben que aquí yo siempre he pensado en el tema cuando uno va a colocar un negocio propio, que una papelería, que no sé, que el restaurante, que lo que sea. ¿Qué implica eso? Implica unos costos fijos que tienes que cubrir en lo que son los costos de los servicios públicos, en el que son el costo de los empleados, en lo que es la nómina, en lo que es las prestaciones sociales de los empleados y súmale los impuestos. Obviamente hay muchos negocios que serán muy rentables, pero yo personalmente sí lo tengo a favor a eso. El tema de que ya uno trabaje solamente para pagarle al gobierno. Y pienso que definitivamente la mejor alternativa es tú tener, como nos vendían la idea con otros sistemas de red de mercado de producto, tener tu franquicia, porque es que tu franquicia en este apalancamiento no tiene comparación. No tienes que cubrir ese tipo de costos y sí es un proceso, es un trabajo muy enriquecedor definitivamente. En la medida en que tú estás perseverando en este trabajo, en esas metas que tú tienes y realmente en la medida en que somos disciplinados y organizados con nuestra agenda diaria y queremos hacer que las cosas pasen haciendo nuestros contactos, superando la frustración de que haya muchos no y de repente analizar qué estamos haciendo mal o por dónde más me reinvento, por dónde más lo vuelvo y le hago estrategia. Yo pienso que igual sigue siendo una excelente opción la que tenemos acá. El mercadeo en red les da la oportunidad de zambullirse y de probarlo sin afectar sus medios de sustento actual, definitivamente. Le mostraremos cómo puede lograr atracar su barco. Esto representa alcanzar la cima de cualquier organización de mercadeo en red. Al llegar su barco, usted va a cobrar, sin importar el tipo de carga que está transportando. Cuando enseñamos esta analogía a alguien, sencillamente dibujamos tres barcos llevando a la costa. Marque el primer barco con la palabra oro, el segundo con plata y el tercero vacío. Los barcos representan a las personas en su organización, bien sean patrocinadas personalmente por usted o no. Pueden ser de cualquier nivel de sus líneas de patrocinio descendientes, sabiendo que va a cobrar sobre la carga al atracar el barco. ¿A cuál de los barcos le prestaría su ayuda para que atraque? Al de oro, por supuesto. ¿Por qué será entonces que la mayoría de las personas optan por trabajar con los barcos vacíos? ¿Por qué será que la mayoría optan por trabajar con los barcos vacíos? Porque la mayoría de las personas nunca antes han estado involucradas en algo así. Comúnmente hacemos una interpretación errónea. Los barcos de oro representan para nosotros aquellas personas tipo vendedor que una vez patrocinadas las abandonamos a su suerte para defenderse por sí mismos, pensando que éstas no requieren ayuda o dirección. Simplemente tomarán la antorcha y correrán hacia la meta. Tal vez lo hagan, pero lo más seguro es que no. No sin las claves de éxito que permiten construir en profundidad tres a cuatro niveles más que lo ancho. Y esto lo veíamos en los capítulos anteriores, en las sesiones anteriores, la importancia de construir de manera profunda. ¿Y para eso qué es lo que uno hace? Apoyar a las personas que está patrocinando en que ellos mismos comiencen a duplicar, en que ellos mismos comiencen a hacer el negocio, hacer las presentaciones, hacer los contactos. Que si no me funciona la estrategia A, pues vamos a hacer la estrategia B y la estrategia C. Pero perseverar, tener la disciplina y obviamente empoderarse de cómo hacerlo. Y en la medida que estamos conectados, como decimos, estar involucrados. Lo que yo les digo es estar involucrados. Estar involucrados es estar, como están ustedes hoy en día acá, y como los he visto también en las presentaciones que hay a diario. Estar conectados e involucrados es estar en las presentaciones porque estoy aprendiendo. En cada presentación que recibimos estamos aprendiendo cosas nuevas. Estamos aprendiendo la forma como lo da uno, como la da la otra persona. Estamos aprendiendo cómo responder a las preguntas que comúnmente hace la gente. Que si sí, que si no, que si al año, que cuándo retiro, que cómo retiro. Todo ese tipo de cosas que todos ya las conocemos perfectamente. O pues los que llevan más tiempo. Pero estar involucrado es eso. Y no que, como pasa muchas veces, recibimos una presentación y en la primera vez que nos presentan, yo no sé si les pasa a todos, pero yo creo que sí, soñamos. ¿Cierto? Porque nos hacen soñar con que, wow, cuando estemos en una valorización de 100 dólares y entonces yo ya voy a llegar a 800 mil dólares de valorización o a un millón de dólares, soñamos. Pero lo dejamos ahí. Salimos, volvemos a la casa y nos involucramos en nuestra rutina. O si estamos con un trabajo convencional, nos involucramos en nuestro trabajo. Y no le sacamos el tiempo, la disciplina, para poder hacer nuestros contactos y sobre todo también capacitarlos. Entonces, por eso es importante estar involucrado y estar comprometido con cada uno en sus metas. Los barcos vacíos representan a aquellas que ya llevan varios meses en el programa y que cada vez que te reúnes con ellos te ves en la necesidad de convencerlos una vez más de que el negocio físico funcionara. ¿Alguna le pasa? No sé qué tantas personas tienen en su grupo. Yo tengo personas de hace un año. Sí, eso pasa regularmente. Como que, oye, fulanito, Pepe, Juanita, mira, mira lo que está pasando. Mira, ya vamos a salir a la bolsa pública. Mira, van a venir los dobles digitales. Mira, con 10 dólares te ganas 350 tokens. Oye, y toca pellizcar a la gente para que se encuentre lo que está pasando, Dios mío. Bueno, los que vamos a ganar más acá son los que estamos involucrados. Perdón. Dime. ¿Qué dice? Una persona que se registró y hizo una compra hace más o menos 8 meses. Y dijo, no, bueno, yo a invertir eso, como yo le dije que era más o menos a un largo, mediano, largo plazo. Yo me avise entonces en unos 3 años a ver cómo va eso, imagínate. Sí, pero fíjate que como decía Sergio en una de sus capacitaciones, la situación que vivimos ahorita ha obligado a muchas personas a decir, oiga, yo tenía por ahí una inversión, esta vaina, ¿en qué irá? Claro. Y entonces de repente como que ya entienden, y es que muchas veces también en las presentaciones no se presenta la importancia de involucrar a otras personas, de la ganancia que yo insisto tanto, de que ganas más tokens sin que salga plata de tu bolsillo, cuando invitas a otras personas. Entonces la gente ha comenzado a entender ese beneficio, más lo que está pasando, más lo que ya ha pasado durante todo este año. Entonces comienzan de nuevo a engancharse. Y muchas personas sí, efectivamente solamente entraron por una inversión y chao. Pero entonces en la medida que se involucran, que conocen, que ven lo que va a pasar, pues de repente se involucran. Ahora, ahora sí, de pronto para cada persona está su tiempo, pero definitivamente en la medida en que nos prestamos a recibirle informaciones que podemos entender. Porque una cosa es que tú estés afanado por el ingreso del día a día, pues que obvio, todos lo necesitamos. Pero otra cosa es que estés paralelamente sembrando en lo que va a pasar en uno, dos años, tres años, de manera que ya no vas a estar haciendo lo que haces hoy en día, que le pasará a otras personas que no han entendido en ese punto de vista. Si tú sigues solamente trabajando en lo que estás ocupado ahorita y distraído con eso, y no le apuntas a lo que puede estar pasando acá, pues no vas a llegar al momento en que tengas tu tranquilidad de ingresos y tu tranquilidad financiera. Ahora, hicieron la inversión, pues claro, igual lo van a tener. Pero los que de repente no han entendido que entre más tú tengas, pues más pronto va a llegar ese momento, pues cada cual lo revisará y lo verá en su momento. Bueno, ya me perdí donde digamos comúnmente hacemos una interpretación errónea. Los barcos de oro... No, los barcos vacíos representan a aquellos que ya llevan varios meses en el programa y que cada vez que te reúnes con ellos, te dicen la necesidad de convencerlos una vez más de que el negocio sí funcionará. Ellos suelen ser pesimistas y se desaniman fácilmente. Muchas veces le dedicamos demasiado tiempo a este tipo de personas, desgastándonos, buscando animarlos una y otra vez para que sigan en el negocio. Hasta que no comprenda esta presentación y se le explique a sus patrocinados, la mayoría trabajará con barcos vacíos. Una vez que haya captado la esencia, comenzará a trabajar con barcos de oro. Que es lo que yo quiero hacer. Y que quiero que cada uno también recapaciten eso. Porque de repente... Y yo en estos días pensaba... ¿Cuánto no se desgasta uno diciéndole a las personas? Oiga, 10 dólares para que se gane 350 tokens. Lo que involucra a la gente no conoce el back office. Entonces, ay, pero ayúdenme. Entonces, bueno, yo te compro, te consigo. Y venga, entre acá, haga acá. ¿Cuánto tiempo no se gasta uno en eso? ¿Qué te gastas con eso? ¿Qué te ganas con eso? Le estamos dando un beneficio a la persona, sí. Pero también hay que tener un equilibrio y saber manejar el mayor tiempo en estos barcos de oro. En las personas que, como ustedes, están comprometidas y que dicen, es que yo sí quiero más. Es que yo sí quiero recibir más capacitación y es que yo quiero hacerlo. Es que yo sí quiero tener una disciplina y quiero hacer mis metas diarias. Claudia, no me está funcionando esto que hacemos ahora. Entonces, los que están dispuestos, y eso es lo que yo amo. Las personas que estén dispuestas a hacer y que se dejen ayudar. Entonces, estos son mis barcos de oro. Bienvenidos a mis... A todos los barcos de oro que se encuentran en sala hoy. Cuando alguien ingresa al negocio, empieza como un barco de plata. Lo mismo cuando patrocina a alguien. Usted es quien determina si la carga se convierte en oro o se vuelve barco vacío. Por eso es tan importante las primeras 24 horas y en el tema de que la persona desde el principio vea su presentación del mapa de sueños y de las metas para que se haga sus metas. Y acorde a eso es que trabajemos. Cuando en la primera presentación hablábamos de dos, tres o cuatro personas serias, nos referíamos a dos, tres o barcos de oro. Claramente. Simplemente dicho, mientras más barcos de plata se conviertan en oro, menos tiempo tendrá que dedicarle usted a patrocinar para encontrar a sus dos, tres o cuatro personas serias. ¿Cómo identificamos a los barcos de oro o a una persona seria? Está ansioso de aprender. Y eso pasa. Cuando uno recién conoce algo, yo quiero más y más y más y quiero conocer y cómo es que es esto y es de verdad y esta empresa va a pasar todo lo que dice que va a pasar. Y le llama cada rato buscando respuestas. Pide ayuda y llega acompañado de una persona para que lo ayude a patrocinar. Ah, esto es estupendo. Esto es estupendo. Esto es súper chévere. Cuando estás invitando a una persona y le digo, ven, pero a tal hora tenemos otra presentación. Listo. Yo me conecto y de una vez voy con otra persona. Un cinco para esa persona. Está entusiasmado con el negocio porque ya conoce cómo funciona y se emociona. Se compromete y compra o usa los productos dedicando su tiempo libre a aprender todo lo que pueda sobre ellos y el negocio, o sea, sobre nuestros paquetes educativos. Tiene metas. Si ven, que no es que yo sea canzona, es que hay que ponerse las metas. Escrito está, entonces es para que hagamos caso. Tiene metas que ayudan a impulsar a la persona a obtener lo que realmente desea. Tiene una lista de contactos. Primera capacitación que he hecho y que les he dicho, que les he compartido. Lista de contactos. Por escrito. Para no olvidar a nadie. Y agrega nombres cada vez que recuerda uno. Además de que siempre tiene su lista de contactos a la mano. Y si la estoy haciendo en Excel como lo hago yo, la tengo en mi Excel en Google Drive. ¿Qué pasa si yo estoy por la calle y me acordé de alguien? Que no sé si a usted le ha pasado. A mí sí me ha pasado. Pues abro mi Excel desde el celular, porque al estar en Google Drive lo puedo acceder desde cualquier parte. Y ahí pongo, o si no en el peor de los casos, lo pongo en la agenda. En la agenda, en el calendario que tiene el celular. Para acordarme y llamar a esta persona. Es divertido y buena compañía y espera ansiosamente su visita. Es positivo y lo contagia. Ay, qué maravilla este tipo de personas. Esta lista de elementos podría extenderse indefinidamente. Básicamente la diferencia entre un barco de oro y uno de plata es que este último aún no ha pasado en el negocio el tiempo suficiente como para poder comprenderlo y tomarlo en serio. Estas son las tres primeras cosas que debe hacer con un prospecto. Exponer. Compartir el negocio de mercadeo en red, explicándole los diferentes métodos de distribución de productos. Muéstrele la presentación de servilleta número uno, ¿no? Cómo se hace el negocio. Involucrar. Eso es lo que yo les digo a ustedes, involucrarse. Llévelo de viaje con la presentación servilleta número tres. Superar. Bueno, vamos a revisar acá. La uno y la tres. Vistazo largo. Vistazo muy rápido. Entonces, en la uno nos hablaba de lo que es la duplicación. ¿Qué pasa cuando invitas a uno? ¿Cuándo empiezas patrocinando a dos? ¿Y qué pasa cuando le añades uno más? ¿Y qué pasa cuando le añades uno cuarto? Aquí es prácticamente y en modo muy resumido mostrarle a la persona lo que implica para usted de beneficio cuando está haciendo el plan de referidos. Y quiero que hagamos otra sesión con esto. Que le pongamos números a esto. Porque es en la medida en que vemos números que vamos a entenderlo. Y asimilar al nivel del beneficio. El síndrome del flacaso del vendedor. Esta es la que dice, no es la número tres. La número tres es cuatro cosas que se deben hacer. Entrar, arrancar y cargarlo a combustible. Cambiar de velocidad. Esto se refiere a que arranquemos desde el principio con nuestra inversión. Que arranquemos con las actividades que tenemos que hacer. Hacer nuestra lista de contactos. Aprender a hacer las llamas. Hacer nuestras metas. ¿Sí? Esas actividades básicas que tenemos que hacer. Bueno. Entonces, vamos por aquí. Listo. Entonces. Exponer, involucrar y superar. Será de forma natural y continua al entender y emplear las diez presentaciones. Ser y llena. Estas son las tres primeras cosas que debe hacer con un prospecto. Exponer. Compartir el negocio de mercadeo en red. Explicándole los diferentes métodos de distribución. Involucrar. Hielo de viaje en la presentación de servilleta número tres. O sea. ¿Cuáles son esas actividades que hay que hacer? Primeras actividades. Y superar de forma natural y continua. El entender y emplear las diez presentaciones de servilleta. Avanzar, ¿no? Cuando llame o visite a los integrantes de su grupo, es muy importante que les quede claro que los está llamando con el fin de brindar ayuda. Y no para presionarlos. Por lo general, un barco vacío piensa que lo llama para apresurarlo o presionarlo. ¿Quién? El barco vacío. El que está vacío porque no ha entendido cuál es el objetivo o no se ha puesto un objetivo el mismo. No tiene lista de contactos. No va tras metas. Suelen ser negativos. No toma el negocio en serio. Y son aquellos que requieren que le pruebe las cosas una y otra vez. Entienda que cuando se hunde un barco vacío, este puede hundirse solo o en el caso de que usted se dedique a trabajar más tiempo con ellos, más que con barcos de oro. Hundirse usted con ellos. Por lo tanto, debe inculcarle a su gente que deben de alejarse de los barcos vacíos y concentrarse en barcos de oro. O en todo caso, en los de plata, para ayudarles a transformarse en barcos de oro. Los que tienen disposición. Tienen disposición. Pero toca ayudarlos. Toca recordarles. Toca decirle, vamos, hagámoslo. Sí, acompañarlos. Por otro lado, los barcos de oro sencillamente deducen que los llama para ayudarlos. Dedica la mayor parte de su tiempo a trabajar con barcos de oro para poder desarrollar una gran organización sólida. Si usted sigue estas recomendaciones, de repente todos los barcos vacíos que lograron mantenerse a flote, que todavía no han abandonado el programa, al igual que los de plata, que aún no han convertido en oro, lo verán a usted avanzar sin ellos. Y puede ser que entonces más bien ellos son los que empiecen a llamarlo usted. Si la actitud de una persona hacia el negocio decae, al tratar de frenarse a hundimiento, es casi imposible. Casi debe permitir que toque fondo. Entonces, cuando esté listo y lo llame, usted, con el deseo de reunirse y arrancar de nuevo y comenzar a crecer, usted podrá hacer que tenga posibilidades de que salga a flote y progrese rápidamente. Pero si usted corre el riesgo de buscar sacarlo a flote mientras se precipita al fondo, o sea, trabajar con un barco vacío que se está hundiendo, lo más probable es que lo arrastren a usted también al fondo. Una forma divertida de medir su avance cuando se reúna con su grupo midiendo el número de barcos de oro, de plata o vacíos que hay en su organización y en las personas seguidas. Nunca llame a un nuevo distribuidor para preguntarle cuánto vendió. Recuerde que solamente saldrán a compartir con sus amigos, a patrocinar y a construir una organización. Si busca primero ayudar a su gente a que tenga éxito, el dinero vendrá por añadidura. Usted puede obtener casi todo lo que desea en este mundo con tan solo ayudar a un número suficiente de personas a obtener lo que ellos desean. Para ayudar a su gente en su línea descendiente a que asuma el control de su propio negocio, llame a alguien de sus patrocinados a este. Y practique con él y pregúntele si tendría a alguien con el que pudiera echarle la mano con una llamada telefónica o una presentación. Posteriormente llame a la persona responsable del patrocinio de esta persona con la que está buscando que asuma la responsabilidad de su negocio y lo primero que le va a decir es que acaba de hablar con uno de sus distribuidores que está entusiasmado y que usted necesita de su apoyo para reunirse con él. Si a estas alturas ha llegado hasta aquí seguro no es un barco vacío, de ser así no estaría leyendo este libro. Si se identificaba con un barco vacío antes de comenzar a leer, a estas alturas probablemente esté con miras a convertirse en un barco de oro o por lo menos un barco de plata encaminado a ser un gran barco de oro. Invitación a terceros. Bueno, dado que ya son las 6 y 43 y quiero hablar otro par de temas, les voy a proponer a ustedes, primero, el que todavía no tenga sus metas y quiera volver a darle una mirada rápida a la capacitación que hicimos de mapa de sueños y de metas. Si quieren, con gusto les comparto la grabación o también la pueden encontrar en mi canal. Y lo otro que les quiero proponer es que hay que lanzarse para superar los miedos y superar la timidez y que hablemos con mayor seguridad y confianza en las presentaciones. Ahora que nos vamos a lanzar a hacer cada uno de las presentaciones. Entonces, quiero saber quién de ustedes les gustaría como tarea para la próxima semana y nuestra próxima capacitación, ser la persona que estudie la presentación de servilleta número 6, que son dos páginas. Bueno, la 2 y la 6, la 6 y la 7. Son tres páginas, esto es súper, súper cortico. Entonces, que se estudie estas tres páginas para que nos la explique a nosotros la próxima semana. ¿Vale? Y si es muy corto, pues hagamos hasta la 8. Es que realmente son, mira, la 8 también son, es una página y media. Sí, la 8, la 7 y la 6. Que pronto es más práctico y también le sacamos doble valor con que alguno de ustedes comience a hacer esta presentación. No tiene que hacer el recontra PowerPoint. Puedes hacer unas notas en un Word o también igual en un PowerPoint, pero para que nos compartan lo que están, de qué se trata la servilleta 6, 7 y 8. ¿Quién se anima? ¿Quién va a ser el valiente? ¿Quién dijo yo? ¿Quién es el primero? Mire que somos un grupo pequeño el que nos estamos conectando, entonces es el primer paso para vencer los miedos y para comenzar a edificarse y cada cual crezca en esta actitud de lo que es las presentaciones. ¿Todos? ¿Todos al tiempo? Entonces, de un párrafo para cada uno. A ver, chicos, chicos y chicas. Chicos y chicas poderosos. Una o dos páginas. ¿Nadie? Ay, no les creo. Bueno. Aló. Álvaro. Álvaro se lanzó. Listo, Álvaro, buenísimo. Presentación de servilleta. ¿Cuáles son los capítulos que hay? Buenas noches a todos. ¿Cómo están, Claudia? ¿Qué tal? Muy justo. A todos. Álvaro Salamanca. ¿Cuáles capítulos nos toca trabajar? Presentación número seis. Presentación servilleta número seis. Que habla de invitación a terceros. Esto tiene solamente dos páginas. La presentación de servilleta número siete es una página. O sea, que van tres. Y la servilleta número ocho es una página y un poquito. Estas son cuatro páginas. Listo, listo. Y un poquito. Es recortico, mira, hasta tiene dibujitos. Entonces. Listo, listo, listo. Entonces es que las leas y que tú nos las compartas la próxima semana, el otro lunes a las seis. ¿Vale? Igual la idea es que nosotros también la leamos. Nosotros también la leamos para cualquier aporte que podamos hacer. Listo. Bueno, siguiente punto entonces. Vamos a... Gracias, gracias. A darle gracias a ti. Vamos a darle la repasada a estas novedades para las personas que de repente no estuvieron el sábado en la capacitación. José Norberto Rico, bienvenido. Qué bueno que te conectes. Estamos hablando que ya ahorita el 15 de julio va a hacerse el lanzamiento de los dobles digitales. Esta es una aplicación de tecnología que utiliza la inteligencia artificial para ayudarnos a minar datos. Es más, voy a compartirles algo que vi investigando sobre este tema. Y que nosotros lo podemos aprovechar. El doble digital puede comunicarse con miles de escenas y cientos de miles de personas en las redes sociales. Conocerles, comunicarse con ellos y ofrecer una cooperación discretamente. Vender o comprar bienes o servicios. Encontrar inversores y socios. Motivar a su equipo para que esté constantemente en contacto. Nunca duermen, no se toman vacaciones, no piden un aumento de salario. Usted duerme, descansa y ellos se socializan, trabajan y le dan ingresos. Entonces, esto va a ser un beneficio en particular para cada uno. Que hasta donde yo escuché la primera vez que lo presentaron. Esto no entra a participar dentro del mercadeo de red. Es lo que tengo entendido. Tú puedes comprar la suscripción que se paga una sola vez. Otras compañías similares a esta hay que pagar una mensualidad. Pero acá el paquete más pequeño es de 100 dólares. Y aquí lo que hace es que uno se registra como en la aplicación. Y él crea nuestro doble y comienza a entablar conversaciones. Voy a compartirles una lámina que encontré ahí investigando sobre el tema. Y la puse en mi Facebook. En mi perfil. ¿Están viendo pantalla? Sí, sí, ahí se está viendo. Aquí solamente están viendo. Bueno, listo. Entonces, fíjate que... Fíjense esto. Entonces, aquí dice lo siguiente. Listo, gracias Carolina. Entonces, aquí dice los dobles digitales. Entonces, hay dos partes. Que es la minería de datos y los dobles digitales como tal. Estos dobles digitales es lo que arranca ahorita. Después creo que viene lo de minería de datos. Dobles digitales. Los usuarios quienes desean enganchar... Engaging active sales can get a new tool to be sales. Entonces, pueden engancharse en una venta activa para que... Es una nueva herramienta que les permite hacer como mayor ruido para sus ventas. Que les permite ayudarle en las ventas. The digital double can engaging correspondence with an unlimited... Bueno, puede engancharse con cualquier cantidad de usuarios. Un número ilimitado de usuarios. El usuario, años de digital para vender, el usuario puede usar el doble digital para ventas, buscar información, buscar socios de negocio e inversionistas. ¿Cómo esto trabaja? ¿Cómo trabaja el doble digital? Anchor, no me acuerdo qué es. Para cualquier perfil en las redes sociales que usted especifique. O sea, debe ser que está como configurada para cualquier tipo de perfil en las redes sociales que usted especifique. Y usa la estrategia para determinar y usarse bajo su control. Como una persona real. Esto es lo que vamos a hacer en esta primera parte. Ya después viene lo que es la minería de datos. El usuario puede manejar... Puede manejar la administración de sus redes sociales, sus cuentas de redes sociales con inteligencia artificial. La inteligencia artificial, la publicidad de Artificial Intelligence as People. Adiciona gente a su lista de amigos siguiendo un algoritmo que él toma en cuenta por locación, por ubicación y por intereses. La inteligencia artificial administra las cuentas de las minerías de datos. Así que ellos pueden... Pueden entrar en una red muy grande. ¿Cómo trabaja? Cuando ellos necesitan vender un producto o un servicio, la inteligencia artificial por sí misma escoge la estrategia. Y lo próximo, la inteligencia artificial activa el doble digital. Y aquí ya no se alcanza a ver. Activa el doble digital en cada cuenta. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita a partir del 14. El 14 todos tenemos que estar súper pendientes porque parece que va a ser como un número limitado. 14 cae martes de la próxima semana. Porque es como un número limitado de personas las que inicialmente van a hacer esta... Van a poder acceder a comprar esta licencia, digámoslo así, de los dobles digitales. Que arranca en 100 dólares y abarca creo que 5.000 usuarios de sus redes. Entonces, es bien importante que lo aprovechemos porque nos va a ayudar a que cada uno pueda aumentar su equipo, su red. Y si alguno trabaja con algún tipo de producto adicional, puede también aprovecharlo para buscarle clientes a sus otros productos. Y arranca, como decimos, en 100 dólares si es un único pago. Digitas doble tales, digital dobles y data mining. Lo otro es que el juego de finanzas, el juego de genio de finanzas. Esto es, hagamos de cuenta, un monopoly o cash flow, que es la versión similar de Robert Kiyosaki, pero versión avanzada, versión mejorada. Lo que hace es que es un juego de mesa donde cada uno ejerce un rol. Por ejemplo, un empleado que tiene tantos ingresos. Y durante el juego comienzan a suceder diferentes eventos en los cuales nosotros decidimos si invertimos o no invertimos. Y es una forma didáctica en la que nosotros estaríamos como viviendo el mundo de las inversiones. Ahí creo que cada juego sale como alrededor de 200 o 250 dólares. Pero los que estamos en el Club VIP, hay un paquete de 10 juegos que sale en mil dólares. Es decir, que nos saldría cada uno en 100 dólares. Por allí se están haciendo unos grupos para los que quieran acceder también a esto, porque aquí prácticamente podríamos tener como una especie de franquicia de este juego y también vender estos servicios para que la gente pueda venir a jugar con el genio de finanzas. Va a venir también una versión en línea. La otra empresa que va a entrar al portafolio es U-Gain. U-Gain, U-Gain with no pain. Entiendo que esta es una aplicación enfocada a fidelización de clientes. Y aquí dice que la plataforma de U-Gain desarrollada, empresa oficial registrada como U-Gain Inc. Logotipos, ya están como desarrollados los logotipos, la identidad corporativa, las presentaciones. Está registrado y verificado como programa desarrollador en Apple Store y con Google Play para descargar la aplicación. Están en proceso de aprobación justamente para que se pueda descargar en los celulares. 15 de julio, lanzamiento técnico en 10 países. Durante dos meses sin pagar tarifas mensuales. Y ya dentro de dos meses, integración con su cuenta personal. Parece que vale como dos cripto-údines. Algo así en el que viene. Preparación, inicio, implementación de integraciones con sistemas de caja registradora. Transición a un sistema de pago único. 15 de septiembre. Lanzamiento oficial. Con pago de cuotas de suscripción por parte de usuarios y emprendedores. Estás aquí teniendo ruido, pero ya te estoy silenciando. Entonces, esta va a ser otra alternativa que vamos a tener para tener ingresos. Y creo que adicional a esta, va a venir otra compañía que también debe estar anunciando próximamente. Otra compañía también que va a formar parte del portafolio. ¿Qué más les cuento? Que también se están desarrollando billeteras propias para tener nosotros nuestros retiros para... Para de nuestros activos, de ya cuando tenemos las criptomonedas, de poder monetizar, etc. Y lo otro que les iba a decir, la idea es que nosotros comencemos entonces a hacer un ejercicio con todos los que quieran voluntariamente participar para que comiencen a empoderarse en hacer las presentaciones. Y que me acompañen en las presentaciones que ya tengo definidas martes, sabemos que es a las 7 de la noche, los viernes, viernes a las 6 de la tarde y sábado a las 8 de la noche. Para que comencemos con el rol de host, que alguno de ustedes comience con el rol de host, es decir, la persona que da la bienvenida a las personas y que dice en un minuto de qué se trata la presentación y presenta al anfitrión o la persona que va a hacer la presentación, ¿sí? Eso. Y después lo que vamos a hacer es que ya perdiéndole el miedo al hablar en público, el hablar en un Zoom, es de que ya comencemos a hacer la presentación entre los dos. Entonces, hacer la primera parte y luego, si quieren, yo hago la segunda parte. Y ya después poder hacer la actividad y que puedan hacer una presentación solitos, ¿sí? Entonces, el que quiera, pues me dice para que avancemos en ese proceso y que ustedes comiencen a empoderarse, a ejercer su liderazgo y comenzar a trabajar también para el equipo que ustedes tienen. Si ustedes tienen personas registradas debajo de ustedes, hay que estarlas invitando a las presentaciones, recordarles la capacitación, cómo te ha ido y a ti te interesa ganarte unos tokens adicionales para que aumentes tu inventario, mira que esto es lo que te va a representar mejores dividendos, por ejemplo, si tú logras invitar a una persona que invierta mil dólares, te va a representar alrededor de 530 tokens de CryptoJunit, cuando esos 500 tokens estén a 10 dólares, te va a representar 5 mil dólares. Entonces, es como conectar a las personas de que entiendan la importancia de lo que tenemos ahorita y el beneficio tan grande que tenemos cuando recomendamos. Y lo otro, finalmente, lo que les quiero compartir justamente enfocados a eso es que también el que quiera trabajar fuertemente en este tema de buscar nuevos contactos por redes sociales, les quiero compartir que ayer hice, no sé quién, algunos de ustedes están en la página que tengo, en la fanpage que creamos de Inversión Mundial. Resulta que hice un video, se los voy a compartir, de hecho hice dos. El domingo estaba yo, el domingo o el sábado, el domingo, queriendo hacer más material, más videos, y de hecho en mi canal tengo dos videos, uno que habla sobre lo que es la... Este es como enfocado hacia las personas de redes de mercadería. Y el otro, para una campaña que ahorita les voy a mostrar que aquí está corriendo y que ya hoy me cayó una persona, súper chévere. Entonces hice este video. El MLSI, que es Multilevel Crowd Investing, el Sistema de Red de Mercadeo de Inversión Colectiva, te ofrece beneficios en ingresos provenientes de rentabilidad de activos reales. Te regalo acciones digitales, conoce las condiciones. Entonces, ¿yo qué hago? Yo creé esta fanpage y comienzo a compartirla en diferentes grupos, para que tú puedas compartir en grupos de emprendedores, de inversionistas, lo que tienes que hacer es crear una fanpage. Entonces, fíjense que aquí, de hecho, me está sugiriendo que si quiero incluirme en alguno de estos grupos. Entonces, ¿puedo involucrarme en uno que tenga que ver con compradienta de Bitcoin? De repente, sí. Digamos que aquí me puedo unir y les puede de pronto interesar el tema. Y me pregunten una encuesta. ¿Eres un emprendedor? ¿La aprobación de tu solicitud está pendiente? Ah, o sea que yo ya le envío una. Ah, no. Responde a las preguntas de los administradores del grupo para ayudarlos a tomar una decisión. ¿Eres un emprendedor? Sí. Reglas de los administradores, sea amable, no hagas bullying. Y aquí dicen, bueno, que no publiquen cosas que no son. Entonces, envío la solicitud, después me la aprueban. Y ya cuando yo tenga una publicación acá, cuando le doy compartir, la puedo enviar hacia alguno de estos grupos. Entonces, miren a ver cómo les parece a ustedes este video. Si quieren que se los comparta por aparte, para que también lo pongan. ¿No eres un en red? ¿Que si hay algo mejor que el mercadeo en red? ¿Que el mercadeo de red no es perfecto, sino que simplemente es lo mejor? Claro que sí, pero, y resulta que he conocido desde hace 16 meses la evolución del mercadeo en red, que es el crowd investing, con varios diferenciales importantes. Uno de esos, y el más importante, es que tú te haces copropietario. No eres un distribuidor temporal de una compañía. Mientras la pruebas, mientras te animas, o si te llenes éxito, pues buenísimo. Pero la diferencia acá es que tú te haces copropietario. Vengo 16 meses recomendando un sistema en el que estoy ganando de un portafolio de inversión, muy diversificado. Y no te estoy hablando de trading, te estoy hablando que recibo educación financiera. Y paralelamente, estoy ganando de un portafolio, como te menciono, que me ofrece no solamente una valorización de un activo, sino que también me ofrece bonos de rentabilidad equivalentes a dividendos. Y con una proyección bien importante. Ya hay dos valores muy importantes para que tú conozcas de qué es una realidad. En todo este tiempo, el portafolio ha tenido una valorización de pasar de 12 millones de dólares a más de 450 millones de dólares. Y personas que invirtieron hace un año mil dólares, ahorita tienen una valorización de más de 80 mil dólares. Y estamos con unas excelentes expectativas. Así que en este sistema, nosotros ganamos comisiones, no solamente en dólares de la red, sino que también ganamos más activos. ¿Y qué son los activos? Los que nos representan ingresos pasivos. Así que es un beneficio de manera indefinida. Si te interesa conocer un poco más, dale clic al enlace que con gusto te compartiré una información y te puedo obsequiar unas acciones digitales. Pero tienes que conocer la información completa. Aquí va corriendo el otro, que es el que pagué una publicidad en Facebook y ya me salió un cliente hoy. Así como lo ves, tienes la oportunidad de recibir los beneficios de rentabilidad de más de 30 compañías las más rentables del mundo. ¿Quieres saber cómo? La respuesta obvia es la participación de las personas en la nueva evolución económica del mundo, NEM. Se basa en la participación de cada persona en las actividades de aquellas empresas cuyos servicios utiliza. La comunidad de consumidores NEM incluye capacitación avanzada en educación financiera y de inversión, gestión de finanzas personales, preservación y crecimiento del capital, crecimiento personal. El programa CryptoUnit permite convertirse en copropietario, accionista e inversor de la cartera de inversión global, que ya contiene más de 60 instrumentos del mercado de inversión. También le permite recibir promociones como parte del programa de fidelización y el bono pro, un negocio ilimitado y altamente rentable a través del crowd investing multinivel. La principal misión y objetivo es que en todo el mundo, al menos el 15% de la población tenga conocimientos financieros, aprendiendo a crear y administrar sus activos. Al invertir sus fondos en una empresa, una persona se convierte en copropietario con derecho a participar en la gestión de las empresas, incluidas en la cartera de inversión global. Un consumidor, con la capacidad de recibir productos de calidad con descuentos favorables. Un empresario, gracias a la atracción de nuevos clientes a la empresa, con la ayuda de una inversión colectiva multinivel. Con la ayuda del programa CryptoUnit, podremos realizar la nueva evolución económica del mundo en nuestro planeta. Uno de los ejemplos sorprendentes del uso de NEM, es el de la aldea Huaxi en China. Cada aldeano es millonario, debido al hecho de que toda la industria, infraestructura, edificios públicos, centros comerciales, y otros proyectos de inversión, son propiedad de residentes locales. Cada año, los residentes reciben grandes dividendos de los proyectos en los que invirtieron. En términos simples, se puede decir esto, invirtieron, construyeron, lo usan, y reciben dividendos. El programa NEM, le dará a la sociedad la oportunidad de tomar un camino de desarrollo completamente nuevo, ya que dentro de su marco, todas las personas del planeta Tierra, se convierten en copropietarios de todas las compañías y empresas más rentables y útiles del mundo, creando una corporación global en el mundo. Traerá paz, prosperidad, riqueza, utilidad, longevidad, y salud al planeta Tierra. Ayudará al planeta, a limpiarse de escombros físicos, al procesarlos en energía útil, y de los desechos energéticos, en las mentes de las personas, a través de una educación nueva y avanzada. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí cuando la persona, esta es la publicidad que está corriendo ahorita, esta, entonces sale primero ahí como estas imágenes del tema de las marcas, para que la persona le llame la atención, cómo reciben talidad estas empresas, y vuelvo aquí un vistazo, otro del oro y los diamantes, y ahí sale entonces ya el mensaje. Entonces, inserté el otro video acá, la idea es que, conoce cómo te puedes hacer con propietario de activos reales de inversión. Estaba yo dudando que Facebook me lo pueda aprobar, porque ellos lo que tienen que ver con rentabilidad, de ganar plata, no lo aprueban, pero entonces como lo puse como inversión y educación financiera, si lo aprobaron. Entonces, espérame un segundito. Imagínense que lo puse a correr anoche, pagué una publicidad, en este caso pagué una de 30 mil pesos, a ver qué tal, y alcanzado 144 personas, han interactuado 5, y ya me escribió hoy una persona, pero ¿saben qué es lo especial en esto? En buscar personas que tengan poder adquisitivo. Entonces, lo que hice fue que corrí la publicidad en Canadá y en Estados Unidos. Y coloqué allí unos criterios adicionales, y pues obviamente como está en español, las personas que hablan en español, y de repente buscando hispanos en estos países. Entonces, pues les cuento que todo va muy bien, me salió ya una persona que está muy, muy interesada en invertir. ¿Cómo les parece a ustedes, a quién le interesaría tomar esta publicidad, que les ayude a hacer su fanpage, o las que ya lo tienen, para que lo inserten, ayudarles a configurarlo, y poder generar personas de este lado. Ahora hay otro tema, hay una aplicación que se llama BigCommerce, les voy, estoy recién, hoy me dieron el enlace, donde también se pueden publicar banners, y sé que está teniendo resultado también, por allí salen personas interesadas en preguntar por el negocio. Entonces, eso también quiero que lo hagamos, que lo aprovechemos. ¿Y qué les digo adicional a esto? La idea es que cuando la persona da clic acá, fíjense que, dice enviar mensaje, entonces cuando la persona da clic acá, lo va a llevar a mi teléfono, a mi WhatsApp. Y yo hasta hoy me di cuenta, que lo que me está mandando es esto. Y así me llegó el mensaje de esta persona que les digo, y me llegó en inglés. Y yo tengo configurado ya algo que se llama, el WhatsApp, ¿cómo es? Espérate. Autoresponder. Uno lo configura, entonces yo lo tengo configurado como, cuando alguien me pregunta, ¿quiere información del portafolio? Y le responde automáticamente. Bueno, eso les cuento después, y les cuento cómo funciona. Y ya, entonces se les responde automáticamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo les mando el video que hicieron estas chicas de Medellín, de tres minuticos, que yo lo puse en mi canal, como Cómo crear riqueza. Y de manera automática se lo pone, y le digo que si está interesado en asistir a una conferencia, que me diga a qué hora le queda, si le queda bien a las, si les puse que sea a las cinco o a las siete, y para que se conectara. Entonces, efectivamente así lo hice, y así también me salió una persona el fin de semana, que se conectó hoy a una presentación. Entonces les dije, bueno, ¿ya viste el video? ¿Qué es este? El que hicieron estas chicas. Invertir en un futuro financiero próspero, donde creas la riqueza que te permitas. ¿No? Entonces listo. Y sí, sí, entonces que se conecten en la conferencia. Entonces así lo hice, y de esa manera le da uno un poquito más de automático, automatización al proceso. ¿Qué les parece? La idea es que después de esto, pues hacerles la presentación, ¿no? Llevarlos a una presentación de negocio, y pueden ver la presentación completa. Bueno, entonces el único interesado es Fabián. ¿Ya tienes una fanpage, Fabián? Sí, sí, si me permite compartirlo, le puedo mostrar lo que yo he hecho. Ah, dale. Ah, ¿verdad que sí? Sí, 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 tú me compartiste la página. Espérate, a ver, aquí le doy. listo, dale. Dale. Gracias. Carolina, ¿tú ya tienes una fanpage? Sí, sí, he visto la página de Fabián que ahí me sale. Sí, súper, eso es lo que toca hacer. Entonces, puedes hacerla así con el nombre similar a la compañía o puedes hacerla con algún otro nombre. Yo la puse como inversión mundial. De hecho, hay otra recomendación, ¿no? De crear nuestro propio perfil marca personal. Que es con tu nombre, con una foto profesional y colocar ya información no así del negocio explícito, sino ya información más orientada a liderazgo, a emprender, a los beneficios de emprender y todos estos temas. Entonces, bueno, pues los que quieran me avisan y les apoyo para hacer la fanpage, para colocar esta publicación y poder intentar hacer una publicidad por Facebook. Si quieren hacerla también así de unos 20, 30 mil pesos, a ver qué tal. Desde que esté bien configurada, por allí salen prospectos. Entonces... Sí, 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 eso sí me interesa. Yo le voy a hacer una la otra vez, pero entonces no está así como seguro. Sí necesita uno como el apoyo para hacer esas publicaciones. Y pues ya que uno va a pagar. Entonces, sí que queda algo bien hecho. Listo. Listo. Dale, sí, listo. Entonces, ahora cuadramos para ver en qué momento mañana hacemos la configuración de esto. Por lo pronto, lo que necesito que hagan entonces es que descarguen el video. Si quieren hacerlo así, pues me avisan. Si quieren, coger el mismo video y subirlo allá y ya se configura con sus datos para que les llegue al WhatsApp de cada uno. Entonces, yo les envío como los pasos para que tengan eso listo. Y ya es cuestión de subir el video y acabar de configurar el Facebook, la fanpage, la publicidad. Sí, eso siempre toca leer y ir seleccionando varias cosas. Sí. Tiene bastante contenido pues para publicar y todo eso. Pues yo le hice ahí a lo que creía, ¿no? Y pues sí vi tutoriales por ahí a ver qué cosas que me ayudaran. Listo. Súper, Fabián. Qué chévere. Listo, mis amigos, líderes. Me encantó haberlos visto hoy. ¿Rudí, vas a comentar algo? Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué rico verte, qué rico escucharte. No, he estado súper ocupada, padrísima del trabajo. Tengo mucho trabajo y te escucho, te escucho cuando pueda. Tengo una duda con la fanpage que he tratado de publicarla, pero siempre toca pagar o hay una opción para no pagar o sí, sí, toca pagar. Crear la fanpage en Facebook no tiene costo. Ya comienzas tú a colocar contenido allí y lo que haces es comenzar a publicar en los grupos que ya existen en Facebook. Lo que pasa es que... Pues yo he tratado, lo hice en Facebook, pero me hice en publicación. Siempre me pide que toca pagar mínimo 20, más o menos 20 mil pesos. Ah, bueno, sí, espérate, te comparto y te explico una cosa. Porque hay dos cosas. Uno puede, pues ya si tú tienes también obviamente tu cuenta en Facebook y ya tienes vinculados grupos, porque también, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo vinculado, tengo contactos, tengo publicación, pero de verdad cuando tengo tiempo por ahí lo actualizo, pero hace rato que no lo actualizo. Sí, entonces mira, ¿qué es lo que pasa? Que si tú solamente lo tienes, lo que pasa es que para uno hacerlo pago, sí tiene que hacerlo con la fanpage. Espérate a ver, pero ¿qué pasa si yo lo hago desde mi página personal? Digamos que la ventaja de hacerlo desde la página personal es que yo puedo decidir en qué grupo quiero ingresar, porque es que en la fanpage yo me adiciono a los que Facebook me sugieren. Ok, mientras que acá, por ejemplo, si yo le voy acá, hispanos en España, por ejemplo. Entonces aquí me sale trabajo para latinos en España, latinos en España, ¿sí? Entonces yo puedo aquí unirme a cualquiera de estos. Por ejemplo, este. Puede ser interesante. 6 mil miembros, ¿listo? Entonces, ¡ay no! ¡Qué maravilla! Esto es lo que yo quería, hacerlo desde la fanpage, porque en la fanpage no había sabido cómo hacerlo. ¡Eh! ¡Qué verra que era! Sí, yo he compartido bastante desde la fanpage. No, pues yo también, pero es que hay unos grupos que yo tengo en mi perfil personal, pero no los tenía en la fanpage y no sabía cómo llegar acá, porque solamente Facebook me proponía unos grupos, pero no me llegaban esos que yo quería, que eran como enfocados a redes y eso. Entonces, ya me di cuenta que sí se puede. ¡Qué maravilla! Este es lo que se va a hacer. ¡Eh! Tienes que sí. ¡Listo! ¡Ah! ¡Qué verra que era! ¡Súper! Porque entonces ya yo puedo publicar allá. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, digamos, en estos casos, donde encontramos los grupos desde este lado, entonces ya esos grupos quedan en la fanpage. Entonces, lo que les dije ahorita, Canadá. entonces ya puedo hacerlo también desde la fanpage que maravilla vivir en Canadá latinos que quieren emigrar a Canadá, no, yo quiero gente que ya esté viviendo en Canadá aquí yo ya estoy en esta pero estoy desde mi perfil, no estoy desde la fanpage quiero vivir en Canadá, embajada de Canadá en Colombia inversionistas en Canadá ah, esta está buena inversionistas en Canadá esta está buena ajá ajá super mis queridos, esto está super entonces aquí hasta de repente no tengo yo necesidad que pagar la publicidad sino que yo comienzo a publicar acá, lo que pasa es que la publicidad con la fanpage me delimita mejor el perfil de las personas a las que quiero que lleguen yo ahí le he colocado que sean personas hombres y mujeres de más de 30 a 35 años hasta 60 años por ejemplo que sean hispanos para que obviamente entiendan el lenguaje que tengan determinadas actividades entonces eso se delimita en la fanpage aquí aquí digamos que está uno sometido a que la persona realmente entre al grupo para que pueda ver esa información pero saben que está super chévere voy a intentarlo así listo listo, listo entonces está chévere entonces lo que te decía es que tú estando en la fanpage espérame en donde estoy aquí en la fanpage entonces tú me dices que ya la tienes Ruth dice que ya la tiene entonces tú le das aquí aquí ya te va a comenzar a generar del lado derecho los grupos que él te sugiere entonces tú te puedes unir estrategias financieras te puede ser bueno también tiene que pronto ver con el tema entonces ya cuando tú tienes la publicación pueden publicar por ejemplo el video entonces Jenny va a ver la información el video de estas chicas se tome una foto la idea es que se tome una foto coja la foto y que se vea más que todo entonces ya tú teniendo tu publicación ya tú simplemente le das ahí compartir y le dices compartir en un grupo ok uno ya le dice quieren ver en el de Canadá todavía no me han aprobado entonces le digo en el de redes los que tengan que ver con redes redes de mercadeo y aquí me dice lo voy a compartir desde mi fanpage o desde mi página personal y publicar pero le toca a uno estar todo el día publicando entonces la idea es que estés haciendo estas actividades de volver acá y publicar tres veces al día al menos entonces en un momentico cuando tú lo vas a hacer en este momento tú puedes alcanzar a publicar en unos seis grupos ¿sí? más de ahí ojalá no porque entonces Facebook ya te puede ver cómo están y ahí es donde vienen los líos que nos bloqueen la página lo que sea entonces si uno cada vez que entra aquí a la fanpage lo publica en unos tres o de tres a seis grupos pues está perfecto después más tardecito a las dos horas o en la tarde vuelves y lo haces entonces así sí pero obviamente tienes que estar pendiente de los mensajes y las notificaciones que te lleguen porque la gente se puede enfriar a mí me pasó que le di click a un mensaje de un tipo que estaba ofreciendo algo como de marketing en YouTube y le di click y me llevó a una respuesta automática de WhatsApp pero no me dijo nada o sea no me dio no me dio material para yo revisar me respondió como seis horas después y ya después yo ya estaba ocupada ya no le puse cuidado entonces por eso es importante lo de la configuración del WhatsApp por ejemplo tú que estás ocupada estás en el trabajo entonces vamos a hacer otra sesión para que hagamos esa configuración ¿vale? les mando las instrucciones en el grupo de qué descargar y cuadramos la sesión para que lo hagamos de manera simultánea muchas gracias Claudia muchas gracias con todo gusto si alguno quiere alguno de estos videos pues me avisa también se los comparto o algo hacemos o algo nos inventamos otra cosita me hace un form me puede compartir las servilletas que estaban leyendo hace rato no ingresaba y veo cosas interesantes sobre la lectura de la servilleta dale entonces me lo puede enviar por WhatsApp por favor listo ya les envío el PDF o por otro medio listo listo muchas gracias vale Ruth una feliz noche lo mismo entonces así quedamos la otra semana Álvaro nos va a complacer con su presentación de los tres siguientes servilletas y nosotros juiciosos en estos días le damos otra revisadita revisemos las metas los que quieran tener resultados es que estemos disciplinados en la hora en que vamos a trabajar y poner acción hacer los contactos y bueno esta parte pues de de automatizar este tema de las publicaciones por las redes pues es mejor aún porque le ayuda a adelantar a uno mucha actividad venga les digo será que lo programamos para mañana esta capacitación mañana martes es que tengo que preparar también una presentación para el jueves de Somos Únicas entonces bueno yo les aviso si de pronto lo cuadramos para mañana por la tarde vale por ahí a las 5 para que hagamos la revisión de lo de las redes sociales listo gracias vale entonces un gusto ojalá llevemos muchos invitados para la reunión ahorita a las 8 de la noche de hecho ahorita está corriendo una presentación con Adriana Guzmán en la sala de Perú que empezó a las 7 y a la edita a las 8 viene la de la sala de serio vale mañana los espero a todos muy juiciositos a las 7 de la noche con sus invitados ok muchísimas gracias un abrazo bendiciones para todos Dios los guarde